qué tal mi gente somos el programa vagabundos y hoy vamos a descubrir a todos los infieles todos los tramposos que están por ahí vamos mi gente manuelito rojita mi novia como se llama carlota manolito escúchame hermano mira estamos revisando whatsapp facebook tú crees que no podías aportar tu celular pero se me pagó el celular vamos a revisarle su whatsapp vamos a entrar a whatsapp china china quien es ella se manda a corazones con ella es mi prima mi amor vamos a revisar mi amor mi amor yo mi amor muy bien está pasando aguanta mi amor